Mimimimimigala Mimimimimimimimimimimima Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim O sea, se crea una mente y un propósito en el cual tú te despersonalizas y solamente existe el propósito. O sea, usted puede encontrar el sentido de la vida o un sentido de la vida en el grupo. O sea, el grupo en general, cuando tiene una tarea en específico, se crea en un sentido de la vida y ese grupo se mantiene unido. ¿Quiere encontrar un ejemplo más claro que eso? Las sectas. O sea, las sectas. O sea, ¿por qué cuando van estos cabrones a... ¿cómo se llama? Es una secta gringa que se van a matar con Kool-Aid, pero en Guyana Francesa. Que se van a Guyana Francesa y se envenenan todos con Kool-Aid porque el reverendo les dice que tomen Kool-Aid porque les viene la nave para llevarlos a Felicidonia. Porque de ahí sacaron para lo de los Simpsons, que si iba a venir una nave y los iba a cerrar. Eso es una mente de colmena que funciona a través de las aspiraciones de cada individuo, pero se despersonalizan. Esa es la primera raíz de la mente de la masa. O sea, la masa, tú dejas de existir, tú José Luis, ya no eres José Luis, tú ya no eres David, simplemente somos uno mismo. Entonces, el propio sentido de lo que Nietzsche plantea y de lo que podemos caer en riesgo con eso, es si no rompemos con esta mentalidad de masa, o sea, y no encontramos el propio sentido de la existencia a través del individuo, podemos caer en estos actos de locura. O sea, Nietzsche ya lo había leído esto, pues. O sea, que después Jung solamente hace una metainterpretación de esto, ¿no? O sea, porque Nietzsche es muy crítico del pensamiento de masa. O sea, el pensamiento de masa es este, o sea, es... Las cosas están dadas, todos actuamos exactamente como las abejas, ¿no? O sea, esa es la lógica, como las abejas, o sea... Cada quien cumple su función dentro del superorganismo. Cumples tu función y se acabó. Pero si una abeja de repente quiere aprender a bailar tap, esa abeja ya no es funcional, ¿no? Entonces, la raíz del propio sentido de la vida está en esa abeja que aprendió a bailar tap de acuerdo a Nietzsche, ¿no? Yo nomás quería hacer ahí un apéndice al egregio comentario del santo. O sea, por un lado, si llegamos a los extremos del individualismo y del pensamiento de masa, terminamos en la misma ofuscación de darle la espalda a un centro vital. Si bien el pensamiento de masa irracional y acrítico te puede llevar a cometer actos tan terribles como el nazismo o envenenarte con Kool-Aid, también si tú eres crítico con respecto a qué actos comunitarios participar, pues puedes llegar a construir cosas interesantes. O sea, hay varios riesgos. ¿Qué cosas interesantes se han construido como masa? Cultura, pendejo. ¿Cómo qué? Cultura. ¿Como que las fotos de Spencer Tuning? No, 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 las fotos... Nos vamos a juntar y encuidarnos en el zócalo porque eso es algo. Una cultura global, un idioma global, poesía global, obras de arte... No, pero eso no actúas propiamente como una mentalidad de masa. No, 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 la masa es temporal. Es que tú estás entendiendo masa como una enajenación, pero yo pienso como... No, no, no. Perdón, pero la masa es el estado natural del ser humano. Han hecho... No, ese es el grupo, o sea, hay que diferenciar entre el grupo y la masa. Bueno, más bien yo quisiera diferenciar entre comunidad y masa. No, es que hay diferencias entre comunidad, grupo y masa. O sea, masa es temporal, o sea, eso hay que plantearlo. La masa dura lo que dura la pasión. Eso es lo que dura la masa. Yo quiero diferenciar entre masa y nistamal. Masa y nistamal. No, pero ahí pienso que hay... Yo compro de las de maseca porque nunca has comido sopes con maseca. ¡Qué horror! Tú que apenas que fuiste a Chiapas. Sí, los sopes de maseca son muy malos. Es que en Chiapas hay un monopolio de la masa, pero hay una comunidad que se conjuntan y pizcan el maíz y lo venden en el mercado y van y lo compran. Eso no es una masa. Masa, comunidad. Hay que saberlo distinguir. Y también entre individualismo y pensamiento crítico hay que también saberlo distinguir. Aguas. Porque, o sea, está chido lo que dice Pink Floyd de no seas otro, tabique en la pared. O sea, sí, güey, está bien. Hay que ser críticos, pero también no hay que ser obcecadamente individualistas y siempre querer ir ahí como con la antorcha en la mano. Porque aquí es donde entra la OCE. A partir de la comunidad, cuando todo marcha de acuerdo al Tao, es cuando nada se fuerza, pero todo se hace. Yo pienso que hay que pensar en individual y actuar en colectivo, ponderantemente.